¡Ooooh! 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 ¿Cómo se escucha ahí los pibes? ¿Cómo están? Está vivo Santa Fe esta noche Está vivo Santa Fe esta noche que Ana tenía de volver acá, papá Estamos acá, estamos ready Los pibes se dieron duro Se castigaron los pibes o que Se estuvieron castigando ahí ¿Cómo se escucha esto afuera? ¿Estamos bien? Se escucha perfecto Yo necesito acá un poquito de retorno Si tenés un poquito acá de retorno del micrófono Que le des volumen a esa pista a la número uno Vamos a empezar a hacer este show La conexión real está en la casa, ok? Vos sabés como es hermano ¡Ooooh! 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 One, two, three! ¡Esto sale desde elinty! ¡El verdadero templo del hip fans! ¡Porque estoy con el RICH Doys! ¡Ooooh! 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 One, two, three! ¡Esto sale desde elinty! ¡El verdadero templo del Hip Hop! ¡Porque estoy con el hip Соys! Ya! Ah, ah, desde Mario Bay, como el 9D, escuchen a ser rey, ey, ni hacer a play, en la plaza villas de seis, feel pain, poco saben my name, buenos aires no hay name, rimas pintan Wall Train, all day, echando humo como Pompey, ok, desde G-Flow estilo cocaine, en tu barrio, jugando la resuera con el calendario, salvese quien pueda cuando ruedas rimas de sicarios, come, keep it real, son, cuentan si se kill, sin fin, más de mil son, sueñan con el Hilton, yo me cago en milchon, estoy en milchon, esta vez papetillo, póndame dos, que este va por mis hermanos, yo puedo con dos, dame fuego que nos vamos, a donde quieras ir, nena te acompaño, no hay forma de música y humo, como hace años, como estado, mano, puente ruido, ya estamos acá los primeros, la verdad del corazón es una historia, el que habla no sabe nada, papá, estamos usando fe, Rosario City y todas las people, ok, ya, no sabes nada, don't stop me, yeah, puta brigada, so shy, bitch, me estoy fumando azul, hey, mi ver en HD, pero yo rimo en Blu-ray, somos conscientes de que el tiempo pasa, antes quería una bicicleta, ahora quiero una casa, con ventanales, un fondo y una terraza, en donde pueda ver las estrellas de otra galaxia, quiero fragancias, que a través de minúsculas partículas me lleven a mi infancia, quiero abundancia, el hip-hop me hizo conocer Santa Fe, rimas de larga distancia, la segunda instancia, implica sacrificio, la tercera ronda entre la goya y el desquicio, pero es mi oficio el que me ayuda a seguir, a veces quiero rimar, a veces quiero morir, hey, si ya no saben qué decirme, acabo de llegar, pero ya tengo que irme, no tengo tiempo para arrepentirme, no tengo tiempo para discutirme, nací entre charcos y a dovines, datacos de refines, arcos y botines, lo que alucines yo ya me lo imaginé, porque crucé los confines, en donde evolucioné, 1, 2, 3, esto sale desde el fin El verdadero templo del hip hop Porque estoy con el piso y 1, 2, 3, esto sale desde el fin El verdadero templo del hip hop Porque estoy con el piso y 1, 2, 3, esto sale desde el fin Como dice un guacho Cuando encuentro ese salido Digo lo que me diste al mundo convencido Sigo luyendo siempre con los que coincido Pido y como el tortuga también esquivo Digo no cuentes lo que haces 1, 4, 5, fresh Como el leque de mi jardín, ¿entendés? No saben lo que es, no todo es como lo ves Última en la vida y se activan como un juez No me juzgues, no te asustes, frustres Los cupos mierda que no brillan por más que la lustres Mi plato para el sub te cumple Con lo prometido es el salido del sur Blanco y negro, baby Hey, yo ¿Cómo están los pibes acá en el centro de fe, guacho? Yeah Compatiendo el calor con esa birra fría ¿Cómo están los pibes acá? ¿Cómo están, guacho? ¿Están bien ahí? ¿Cómo están los ranqueros acá en el medio? ¿Están bien acá, hermano? Y los pibes en mi derecha, guacho ¿Cómo están ahí? ¿Están bien? Eso es, pa Bienvenidos, hermanos Ya saben que este chef es Blanco y negro Gracias, guacho Bienvenidos, hijos y hijas de puta El show de flor y de la conexión real Quiero que voy a dar la mano en el aire Eso Eso Vamos al micrófono un poquito, por favor No tienen ni idea lo que es Y cantores Trinapicándoles Yo plantando cármoles Me esquivo caña Enseñar por mis ciladrones ¿Qué está pasando? ¿Está en el rato pesado, men? La vida hablándome Me orgullo contestándole No hay nada que esconder Somos catástrofe Al menos trato de Salir y conseguir vivir Puedo elegir ¿Qué más decir? Bro, desmanjándome Estoy mostrándote Lo que me enorgullece tanto Que gané tiempo buscándole Encontrándome Acostándole Sembrar mi panómero Mierda, sube No baja y en cintro Presentándome IFC representando a Santa Fe ¿Se escucha bien afuera? ¿Están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? Sí Artesano, castellano No como un popellano Cotizamos, luego engramos Acortando tramos Acordándome de hermanos Sin llevarles ramos Vamos con que va la música Sonido plano Sonido y sano El más jodido del panano De trisos lados Que mandan a dormir temprano De primos lados Encontrarte a los más buscados De Santa Fe a Buenos Aires De trae formados Sobreviviendo con sentados En realidad no eran esclavos En realidad están anclados En estilos míos Perdidos y olvidados En el pasado están pisados Ahí vamos con el pil y estallados Quemándote el tapizado ¿Me entiendes? Estoy sudoslado Destino universal Te hace saber que lo que digo Es muy pesado Solo por su parte Hay el mar La tierra se renueva Hay sequías frías Hay ritmos Que hace que llueva Necesito el cambio Que busca mi magnetismo Dar vuelta a la página Pregado en todo Si listo Mi amigo José lo sabe Que hay puerta sin llave Cuando olvidaron La ventana abierta Cuando la traición me clave Me haré un bravo grave No sé saber que tu alma No está muerta Nos gusta de esa forma Acornando los vid Smoking vid Quebrando en normas Luchando por más Me echando bombas La suerte me dijo Quiero verte No te escondas Mostrame tu cara sucia Esto frío como en Rusia Acá no hay de mí Senado y renuncia Produciendo un hombre muy seguido Por una cuenta nueva Punto y aparte Nuevo recorrido Solo un punto aparte Una pausa Un respiro Un instante Una causa Por la que vivo adelante Porque no siempre hay un grande Y eso que hace bajar Solo un punto aparte Una pausa Un respiro Un instante Una causa Por la que vivo adelante Porque no siempre hay un grande Y eso que hace bajar La-na-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Hey yo, como dice, Mr. Blanco y la gruseta están en el ritmo ahora Yo quiero fuerte río para mi compañero, el arquitecto y Marquitos, ¿verdad chico? Mi compañero de viaje esta noche, ajá Estamos en Santa Fe, pa, vos sabés cómo es esto La conexión real suena y todos mis hermanos lo saben Así que, wow, wow, yeah Mis frases salen como salen, ¿qué tal? Mis iniciales son cruciales, sucursales de rap, como DJ Black Como Dines, no juego Blackjack, Anonymous Tax, Claudiónico, Económicos, Pax Mis frases salen como salen, ¿qué tal? Mis iniciales son cruciales, sucursales de rap, como DJ Black Como Dines, no juego Blackjack, Anonymous Tax, Claudiónico, Económicos, Pax Ya no hay nada para dónde ir, que dar desinspir al morir Solo te puedo decir que lo encarcelan a tu espíritu entre parcelas Las dudas hay que sacárselas Pega un salto al sol para escaparme de abril Desde Pompeya llega Madrid Entre botellas y win, Valencia, Málaga, Strip Mucho amor, mucho tiempo, muchas rimas, mucho feat La conexión real, cuando el mic toco Quien es del style, vos tenés que estar loco Para siquiera intentar apagar el fuego Yo soy como mi moto, siempre tengo ruidos nuevos No hay juego sin el mic, luego ir de sky, frenos Cantidades de freestyle, en spray llevo Y no hay lugar para los maestros Aprendí a rimar a golpes y a fluir con lo opuesto No es que les pienso, no es que les pienso No es que les pienso, no es que les pienso El tomas peligrosas, dos o dobles de riesgo Estoy yo en Santa Fe Que no para, que no para Estás, tú, estás, mi calma Que no para, que no para Amor, ganas, mal por vos y los perdiste Igual no a bramas Tengo rimas en un glister Yo, chequea mi solo sister ¿Cómo? Y no viste, guacho Estoy como el quinto ahí quemándose rico Yo, 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 yo Pude por a mi perro de un zetaero en Buenos Aires, guacho Y gracias, hermanito, gracias Estamos en familia, pa Estamos en familia Y yo sé que, yo sé que no hablo de otra cosa De rimas y de esquinas O de mi familia, niñas peligrosas Pero eso es todo lo que soy No es algo táctico A veces no sé dónde estoy No soy de plástico Ni galáctico, ni mágico, ni mucho menos Pero soy plástico y metálico en este terreno Y yo, tengo dos, vemos, dos, vemos Dame whisky, no, doctor, lemon Si no, freno No es por falta de líquido Si no voy a activar para estos tipos Si es lo típico Estado crítico, económico Cítrico y eufónico Pago con billetes metafóricos Toma este cheque A nombre de este cheque No las que seque Tu oración, bro Mando el micrófono, cheque Ya que no quieren No sé qué No voy a fijarme en lo que dicen No sé qué ¿Qué estará pasando ahí? No sé ni me importa Solo dame el mil Voy sin amparo Vimos sentados Ya ni me paro Cuicios por la mitad Voces y abogados Que están postrados en un esclado Que fide sobre mi frutu Y busca mi pasado Yeah Hay un ruido con el kimbo argentino ¡Qué guacho! ¡Oh! 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 ¡Oh Ahí mi pedo está representando a China, a México y a todos lados Yo ya sé lo que estás pensando, amanecer Trabajo mientras están hablando, amanecer El mundo gira y vos seguís tras esa puerta, tras esa puerta Te estás perdiendo del amanecer Yo ya sé lo que estás pensando, amanecer Trabajo mientras están hablando, amanecer El mundo gira y vos seguís tras esa puerta, tras esa puerta Te estás perdiendo del amanecer Te estás perdiendo del amanecer Estoy sonriendo, yo volví a nacer Voy resolviendo problemas de ayer, vientos coordinándose Mi tiempo está acercándose Los pibes se hacen cargo, eh El odio sale caro, men Conozco la energía de ese drama Los como pan dormido a mi perro y sé que hago trauma No atiendas si no te llaman Roma terminó en llamas Sentí el aroma del perfume del destino Hay fichas que no pagan la suerte de mi casino Los calcinos, voy descalzo porque nada ansío Hay algunas personas todas cual salto al vacío Les doy un poco de lo mío Mientras sale el sol en otra estrella Me desvío y yo ya sé lo que estás pensando, amanecer Trabajo mientras están hablando, amanecer El mundo gira y vos seguís tras esa puerta Tras esa puerta, te estás perdiendo del amanecer Yo ya sé lo que estás pensando, amanecer Trabajo mientras están hablando, amanecer El mundo gira y vos seguís tras esa puerta Tras esa puerta, te estás perdiendo del amanecer ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, pero yo no voy a seguir sin antes sacarme el sombrero Ponerlo acá y mandarle toda mi fuerza a mi hermanito del Detoque Que está en Chile representándonos a todos nosotros ahora Ahora está Ahora está representando con nosotros Acá los pibes le están dando todo el aguante Así que una manito arriba por mi hermano del Deto Que está dejando todo allá, guacho La PMC está en el aire, guacho El Triángulo Studio Vamos a hacer un poco de ruido Que se acuerdan del Teyesto, en Pernas 09, guacho Como, 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 yo Que suena de paz, tu piel del sur, sabe como es la historia Dale más volumen a la pista, buena, por favor Lo que no entiendo es Lo que no entiendo es el porqué de su vida la agresiva Si va a verme así, mejor pa' otro lado, mira No veo el tiempo en su canción de Sargento, fiero Me gusta el rafa negra, aún lo prefiero Que siga la vacil, pero se comporta así Mirada al gil, saben que me hago cuando estumo mi perdil No vendo de un hilo, ni una soga, ni un cordón Dependo de mi constancia y de mi uso de razón No quiero ver la intriga de tu cara Tu cara me abrió contigo y me pidió que te calmara Pónete bien porque excusas no hay más Quieren ir más lejos en lo que quieres dar con paz Con paz y con paciencia me desvelo Es un duelo poder seguir aferriendo al suelo Porque vuelo, disfrutar es lo que suelo Hacer con tu camino en el barco del riachuelo Estoy en un estado alarmante Dispuesto a desarmarte y disolverte Y por más que intentes escaparte Tu instinto de buen rap así es que no puedas moverte Si basta de malas miradas El rap no son putas ni malas Pa' pa' que les quita descarmiento Tienen mucha postura para su escaso argumento Y a base es de Nicolás Potencias musicales que te borran de la paz De la tierra, tu y adorzado de más A veces no estás, sabes dónde estás Pero el camino se cierra Se cierra de una manera muy repentina Por querer mezclar música con oficinas Quien contamina el arte y sus doctrinas Carece de ese sentido común que me domina Vivo en Argentina La mente se abre como se abre una cortina Los ojos del mundo son mis dominas de inspiración Tus ojos son propilos de tu mala intención Que es maligna, vacía y viceversa Me avisa que la mierda se está deseando con fuerza Algo de allá adentro realmente quieres salir Que sea algo por supuesto que no es ganas de escribir Ni siquiera se acerca Aquí me trae una vuelta de puerta No sean cercas Esto se nos da la mierda No gana más poder que el otro pierda Mi perfil sereno Soy a mí y represento el terreno No me preocupa lo ajeno A menos que lo afecte Mi paciencia no es perfecta Mis respetos para aquel que se proyecta Respeto a todos los pibes Bendición a mi raro acá arriba hermano Respeto para todos los pibes Vaya bueno signo Respeto de verdad para todos los pibes Gracias por venir Gracias por estar acá en nosotros Así la aceptamos papá Así es la historia Salen el aire para todos los pibes De esta noche que están con nosotros Pará la pista quiero Algo que suena medio raro acá La pista estaba sonando un toquecito baja Ahí cuando la pista se corta Es como que la voz sale para adelante Pero mientras está sonando la pista La voz se queda como media atrás Eso es lo que está pasando me parece Probemos con una pista Con la pista de recién un toque A ver si podemos acomodarlo Y seguimos en un toque Así sale Piola o no Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Me falta más volumen a la pista ahí afuera Yo voy a decir que el plug ese Pero se ve que acá también en el micro se comprime Cuando suena como pista se comprime Se mete para adelante Solucionemos esa Ahí un toque Lo duro Esto es lo que es lo último Subí medio y lo último 1, 2, 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 ¿Se escucha un poco mejor o qué? ¿Un poquito mejor? 1, 2, 1, 2, 1, 2 El micro suena un poco raro Ok, vamos a seguir esto a hacer Vamos a cambiar esa pista Para un toque, para un toque, para un toque Que vamos a probar esta shit Todos conocen a mis hermanitos de Basuras Crew Todos los pibes saben de qué están hablando los pibes ahí Basuras Crew está en el aire representando a todos mis hermanos Saben que esta mierda es para siempre Esta mierda es de por vida Así que yo tengo algo para decirles que dice Esto es de por vida For real Soportar la presión no podrías Se supone que a la noche dormía Pero ya no puedo Mi mente está podrida Sombrías Si las noches son frías Elvita viva chispas de mi llama escondida Yo solo estoy buscando mi comida Escribo lo que siento y esa mierda combina Ya no me importa qué opinan Te juro no me importa qué opinan Estoy en pleno vuelo como un águila en la cima Cazando fake rappers con un flow de golondrina Y quieran más Me voy por atrás Nunca me encontrás Tu antifaz no te deja en paz ¿Dónde vas? Soy un as del compás Ojo con lo que buscas Porque a veces lo encontrás Porque a veces lo encontrás Vamos a seguir con esa mierda Gracias Pito Vamos a seguir con esa mierda Esa mujer Antes de desaparecer Vuelve te quiero ver ¿Dónde estás ahora? La gente nunca va a entender Que mi cuerpo llora Estuve pensando en vos ayer Así que No te sorprendas si te escribo No se trata de rimas Esquinas fueron testigos De acordar yo sí Hasta el último detalle Del beso que nos dimos En el medio de la calle Tengo mis flashes Ambos medios complicados Si estamos juntos Creo que tengo todos dañados ¿Qué más da? ¿Qué más puedo decirte? La próxima vez que te vea Voy a derretirte A desvestirte sin tocarte También quiero decirte De mi parte Que si te vas No mires para atrás Porque cada vez que me veas Vas a volver a enamorarte Somos personas que suspiran El amor nunca expira Si caminamos juntos Siempre hay uno que nos mira Y conspiran Tardes que se estiran Y si te suelto la mano Es porque se me transpira Me conocías bastante Saldoso, enfermo, bruto, loco Algo estresante Y así es Yo soy lo que ves Te cambié una rascada de espaldas Por un masaje de pies Amor, cerezas, besos, humo, chocolate Peleas que terminan En su juicio se empate No tardes de cambiarla, Elena Siento atracción por el ritmo Vivo el condena Y problemas Siempre los bajé Dije, si te vas Haces que mi cuerpo Este vacío Vamos a pasear en moto Me gustan tus tatuajes Tus ojos, tus fotos Si no soy yo Sos vos la que te vas Siempre voy a querer Intentarme una vez más Yo soy tu escape Cuando quieras escapar Tu pan de arriba Nos cuida tu hermano y mi papá La bebé ¡Gracias! ¡Gracias!